En una actividad de las misiones del movimiento internacional y por eso algunos hermanos no están presentes ahora le doy gracias a todos los niños, los padres que han podido traer a sus niños a recibir la bendición de Jesús y así todos nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias en Deuteronomio 28 Mía tiene la apertura hoy y ella va a leer su versión en inglés y yo voy a estar traduciendo Si todos los niños nos ponemos de pie en reverencia a la Palabra de Dios Amén Can you stand up? Ok, everybody stand up We're going to read the Word of the Lord Stand up, Christopher Blessings for obeying the law Now if you will be careful to obey the Lord your God and follow all his commands that I tell you today the Lord your God will put you high above all the nations on earth If you will obey the Lord your God all these blessings will come to you and be yours He will bless you in the city and in the field He will bless you and give you many children He will bless your land and give you good crops He will bless your animals and let them have many babies He will bless you with calves and lambs He will bless your baskets and pans and fill them with food He will bless you at all times and everything you do Yo voy a tener la versión en español Deuteronomio 28 Y dice Bendiciones por la obediencia Si realmente escuchas al Señor tu Dios Y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra Si obedeces al Señor tu Dios Todas estas bendiciones vendrán sobre ti Te acompañarán siempre Bendito serás en la ciudad Y bendito en el campo Bendito serán el fruto de tu vientre Tus cosechas Las crías de tu ganado Los terneritos de tus manadas Y los corderitos de tus rebaños Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar Bendito serás en el hogar Y bendito en el camino El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos Y avanzarán contra ti en perfecta formación Pero huirán en desvanada Vamos a orar hermanos Amado Padre Celestial Gracias te doy Señor por este hermoso momento en que todos los niños y sus padres Señor y los miembros de nuestra iglesia Se encuentran aquí reunidos Señor para darte a ti la honra y la gloria Yo te pido Señor que nos bendiga Que tú tengas una palabra para nosotros Que tú abras la mente de los niños Señor Para que ellos puedan entender tu palabra Que tú los apartes Señor Para que ellos ya pertenezcan Señor al santo trono de tu gloria Señor A ese lugar especial que tú tienes apartados ya para ellos Señor Que tú ya tengas listo para ellos sus ministerios Señor Mires en cuenta, pongas en cuenta sus talentos Señor Bendícelos y cúbrelos con un manto protector Señor Apártalos del mal Señor Yo te pido Señor que bendigas a sus padres también Bendice Señor a nuestros pastores que están ausentes en este momento Señor Bendice a nuestra iglesia Padre amado En el nombre de Jesús, amén Gloria a Dios, los niños nos van a estar cantando las alabanzas Dios nos bendiga Vamos a cantar Osana en las alturas Gloria a Dios, alaba en tu nombre La congregación puede cantar también, aleluya Veo amor y gracia Mi pecado perdono Te alabaré Te alabaré Osana, Osana, Osana la Satura Osana, Osana, Osana la Satura Gloria a Dios Veo a mi levantar Tu gran generación Con vocación Veo a mi levantar A buscarte y a adorar Me apostaré Me apostaré Osana, Osana, Osana en las alturas Osana, Osana, Osana la Satura Osana, Osana, Osana la Satura Osana, Osana, Osana la Satura Osana, Osana la Satura Gloria a tu nombre Señor La siguiente canción Celebrad a Cristo Gloria a Dios Celebrad que Él resucitó De entre los muertos Aleluya Es Él el único que ha resucitado No hay ningún otro Dios Falso profeta por ahí Que haya resucitado solamente Jesucristo Y ese es el testimonio ¿Verdad? Así que vamos a cantar La siguiente canción Celebrad a Cristo Celebrad a Cristo Celebrad Celebrad a Cristo Celebrad Celebrad a Cristo Celebrad Celebrad a Cristo Celebrad Celebrad Porque Él vive Porque Él vive Porque vive, y por siempre vivirá, porque vive, porque vive, y por siempre vivirá. Porque vive, porque vive, y por siempre vivirá, y por siempre vivirá. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. y celebrar a Cristo, celebrar porque vive, porque vive y por siempre vivirá porque vive, porque vive vamos a celebrar vamos a celebrar vamos a celebrar nuestro Señor Jesús y Dios porque vive, porque vive y por siempre vivirá porque vive, porque vive vamos a celebrar vamos a celebrar vamos a celebrar nuestro Señor Jesús y Dios porque vive, porque vive y por siempre vivirá porque vive, porque vive vamos a celebrar vamos a celebrar vamos a celebrar nuestro Señor Jesús y Dios aleluya aleluya denle un aplauso a esos niños que Dios los siga bendiciendo no es fácil pararse en frente y cantarle al Señor ¿verdad? pero tienen la bendición del Señor aleluya de nuestra hermana Carla vamos a estar recogiendo las ofrendas ahora ¿a quién tenía el ofertorio hoy? vamos a orar por las ofrendas hermanos amado Padre Celestial gracias te doy Señor por este día maravilloso Señor bendice las ofrendas de mis hermanos Señor bendice su mesa y su cosecha Señor bendice a todos los que no tienen trabajo Señor y a los que no pudieron venir hoy que abunden su mesa Señor que no falte el pan dale a ellos los trabajos Señor en todo momento bendícelos en su salud Señor para que ellos puedan levantarse a trabajar bendice Señor a los padres de todos estos niños Señor y la ofrenda que ahora vamos a presentarte ante ti en el nombre de tu hijo amado amén gloria a Dios Él le azoraba en el monte de caldero para que fuego bajara desde el cielo Él le azoraba en el monte de carmelo para que fuego bajara desde el cielo y cuando el oro el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió y cuando el oro el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió gloria a Dios Él le azoraba en el monte de carmelo para que fuego bajara desde el cielo Él le azoraba en el monte de carmelo para que fuego bajara desde el cielo y cuando el oro el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió y cuando el oro el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió pero que va el fuego que encienda la llama que se encienda la llama con su poder pero que va el fuego que encienda la llama que se encienda la llama Con su poder, no te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque raye el alba, no te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque raye el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya, praise the Lord Gloria a Dios, aleluya Y dice la canción, la tumba está vacía El Señor ya no está ni en la cruz, ni en la tumba La tumba está vacía porque Él resucitó Gloria a Dios, aleluya Mi Redentor vive, eso es lo que decía la canción Que ella había hablado con Él esta mañana Ahora vamos a presentar a los niños Yo tengo una pequeña dramatización El culto de hoy de los niños está dedicado a la resurrección de Jesucristo Como ellos el domingo no se quedaron aquí en el templo Ellos siempre tienen su clase atrás Yo quería poder explicarles a ellos Qué sucedió ese día cuando Jesucristo resucitó Después de haber sido crucificado en la cruz Tenemos aquí la tumba donde a Él lo sepultaron Y la cruz estaba representando la muerte Y de ahí la tumba que representa que Él volvió a la vida Amén Donde podemos decir que el Señor no Esto no es, el Señor murió y resucitó como su promesa Amén Él no está más en la cruz ni en la tumba Amén Ahora estamos esperando a Kayla Ok Vamos a empezar, Gloria a Dios Si puede bajar la música Gloria a Dios Y esta es una adaptación a la resurrección de Jesús Que está en Mateo 28 Si todos quieren abrir su Biblia en Mateo 28 Es la toda cosa, Matthew 28 Gloria a Dios Aleluya Jesús murió un viernes en la tarde y sus amigos colocaron rápidamente su cuerpo en una tumba en una ladera rocosa y bloquearon la entrada con una enorme piedra aquí nosotros tenemos a los dos guardias que estaban cuidando si se pueden poner de pie de guards, Christopher póngase de pie ellos están cuidando la tumba era lo que ordenaron los romanos que ellos declararon que el Señor ellos lo habían vencido a Jesucristo ya con los que lo crucificaron lo mataron ellos pensó que él ya estaba vencido que ese tal Jesús ya no los iba a molestar más y pusieron a dos guardias a cuidar su tumba imagínense hermanos ellos estaban ahí velando por esos tres días día y noche que Jesús no se vaya a escapar o que algo fuera a suceder pero la palabra de Dios y sus designios son diferentes amén dice que los guardias fueron enviados a proteger la tumba pero el domingo cuando dos mujeres una llamada María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba María puede pasar tenemos a Keila que está representando a la tumba entonces dice que dice que ellos vieron María Magdalena y María fueron a visitar la tumba y presenciaron un terremoto ellos vieron a un ángel acercarse el ángel tiene que quitar la roca el ángel se acercó y esta movió la enorme piedra que protegía la entrada de la tumba los guardias estaban asustados temblaron y se desmayaron ok, los guardias ya estaban con miedo siéntese ahí quedaron desmayados ok sit on the floor los guardias quedaron desmayados del temblor de ver como el ángel vino y removió la piedra el ángel le dijo a la mujer que no tuviese miedo que Jesús no estaba y que él había resucitado esto significaba que Jesús estaba vivo el ángel les indicó que fueran rápidamente a notificar a los amigos de Jesús que él estaba vivo de manera repentina Jesús se acercó y le dijo no teman díganle a mis hermanos que vayan a Galilea allí ellos me verán entonces aquí tenemos hermanos la representación de cómo Jesús que había prometido Jesús ya les había dicho en sus discípulos en la última cena que él tuvo con ellos antes de que él fuera llevado a ser crucificado esta será la última cena que yo voy a tener con ustedes antes de mi muerte pero yo volveré eso es eso es el señor nos deja saber que lo que él dice él lo promete eso es lo que podemos entender con la resurrección que él dijo yo volveré y le dijo así como Jesús había prometido él resucitó de entre los muertos al tercer día después de su muerte gloria a Dios aleluya entonces yo mientras yo leía yo meditaba señor cómo 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 le voy a explicar a los niños qué quiere decir la resurrección entonces lo que yo pensaba que decía bueno aquí está la cruz ¿verdad? a Jesús lo crucificaron porque eso era lo que el enemigo el plan que tenía para él que él esté muerto ya todos los romanos estaban aburridos de todas las cosas maravillosas que este tal Jesucristo que ellos nunca creyeron que fue el Mesías estaba haciendo con la gente sanando a paralíticos a cojos a perdonando a gente de su pecado haciendo que mucha gente vuelva a la vida y ellos ya no podían más con eso porque él se estaba robando toda la fama de aquel que ellos un día pensaron que iba a ser el Mesías que ellos todavía lo siguen esperando amén entonces él ya no está más en la cruz ni tampoco está más en la tumba mire dentro que la tumba está vacía la tumba está vacía él no está muerto en la cruz ni él está más en la tumba al tercer día resucitó como las cosas de Dios son perfectas dice que el Señor no vio corrupción que quiere que queremos decir con eso que el cuerpo de nuestro Señor a él ser santo no se desintegró recuerden que cuando Lázaro cuando Lázaro estaba muerto y el Señor fue a resucitar a Lázaro yo veía en un video que las mujeres se acercaban y la tumba olía mal el cuerpo se estaba ya queriendo desintegrar después de tantos días pero el cuerpo del Señor nunca se dañó porque él es santo amén que hasta un ángel vino a abrir a quitarle su roca que él ni siquiera la tuvo que quitar Dios envió a un ángel para que removiera la roca y su cuerpo estaba intacto bueno tenía marcas en sus manos de los clavos que habían traspasado para que sus discípulos que uno de ellos era incrédulos él le tuvo que mostrar y mira soy yo he resucitado así es como yo le quería mostrar a los niños que en la resurrección lo que el Señor nos enseña es una promesa que así como él prometió y dijo yo volveré el Señor se levantó de entre los muertos resucitó y volvió a nosotros él él se quedó unos días con los discípulos preparándolos y enseñándolos que como ellos tenían que vivir su vida porque él se iba a ir pero una vez más el Hijo de Dios le dijo a los discípulos yo me voy a ir pero volveré esa es la promesa que nosotros tenemos amados hermanos que el Señor así como nos prometió les prometió a sus discípulos que él iba a resucitar que él iba a volver después de resucitado él volvió a decir una vez más yo volveré y eso es lo que nosotros estamos esperando por la segunda venida del Señor no como los judíos piensan que el Señor va a ver ellos están continuando esperando su primera venida no el Señor ya vino una vez y ellos se lo perdieron they missed it they had him in between them su Señor su Maestro que ellos esperaban con vestiduras de reyes no vino con un un vestido igual a lo que lo al del que los perseguían a sus discípulos un hombre humilde con un corazón bueno sencillo que después de morir dijo que iba a resucitar resucitó y en la resurrección dijo yo volveré otra vez ese es el Mesías que nosotros esperamos por segunda venida segunda vez el Hijo de Dios amén hermanos ahora si le podemos hacer unas preguntas a los niños para ver si han entendido lo que yo he dicho ellos pueden después volver si sus padres lo pueden llevar a las escrituras de Mateo 28 ellos tienen ahí para referirse a su Biblia aquí antes de hacerle unas preguntas yo tengo un pequeño poema que es una adaptación de Juan 20 y dice María Magdalena lloraba ella estaba tan triste tan triste de que Jesús había muerto y le dijo no llores dijo un ángel Jesús está vivo él no está muerto entonces María Magdalena lo vio y por supuesto ella supo que lo que el ángel le había anunciado era verdad María estaba tan pero tan feliz cuando los amigos de Jesús le vieron ellos estaban tan tan felices también Jesús está vivo y nosotros estamos tan tan felices también así como nosotros tenemos que estar hermanos a pesar de las tribulaciones que tenemos en nuestra vida el enemigo tratando de ponernos pruebas y tropiezos tenemos que estar triunfantes aunque a veces sea duro pero estar contentos y felices porque aquel que murió un día él dio la vida en la cruz por nosotros él resucitó también por nosotros para que la profecía se cumpliera amén gloria a Dios aleluya a ver vamos a ver si Angel me puede decir que significaba la cruz para usted Angel que significa la cruz pero que pasó en la cruz ahí que le pasó a Jesucristo ahora vamos a preguntar quien sabe cuantos días estuvo muerto Jesús tres días estuvo muerto Jesús y quien movió la roca que estaba tapando la tumba de Jesús el ángel movió la roca que dijo Jesús que les dijo Jesús cuando cuando él salió de la tumba que les dijo a a sus discípulos y se da he was coming back soon amén aleluya y como se llamaban las dos mujeres que fueron a buscar llorando a la tumba a ver si es que Jesucristo estaba ahí o no you know maría y los dos marías amén maría en maría magdalena gloria a dios y cuántas personas estaban cuidando al pie de la tumba que él no saliera cuántas personas cuidaban Ashley usted sabe cuántas personas dos personas cuidaban que no se salieran los niños amén oh los niños parece que han puesto atención gloria a dios aleluya si alguien va Kayla tiene que despedir el culto hoy si tenemos algún anuncio tenemos el domingo a las seis de la mañana oración aquí en el templo y a las doce nuestro servicio dominical evangelístico y hay pro templo en la parte de atrás amén ok quiere venir a orar para despedir gracias a Dios por el día que nos dio bendice a nuestros hermanos bendice a nuestros hermanos en camino a casa bendice a todos los niños amén gracias hermanos Dios los bendiga gracias por acompañarnos aquí en este servicio amén gloria a dios aleluya y el pueblo de dios dice amén aleluya gloria a dios gracias